Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versos del 38 al 44. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró a la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Él, inclinándose sobre ella, increpó la fiebre y se la pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos cuantos tenían enfermos, con diversas dolencias, se los llevaban. Y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios, que gritaban y decían, ¡Tú eres el Hijo de Dios! Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando, y llegando donde estaba, intentaban retenerlo para que no se separara de ellos. Pero él les dijo, Es necesario que proclame el reino de Dios también a las otras ciudades, pues para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús.